Las 11, llaman a la central de los bomberos, de un reporte de un amago de incendio. Inmediatamente se constituye la unidad de los bomberos y así mismo el personal de Serenago. Siempre el apoyo ha sido a la espalda del Colegio de Naturales, centro poblado de San Pedro, familia Río. Hemos llegado, han estado haciendo una limpieza, han estado haciendo una limpieza ahí en la chacra, juntando la pajía y todo, la maleza la han estado quemando y el viento fuerte, el viento fuerte ha hecho que la candela, el fuego, se vaya para un lugar seco y esto ha originado de que se extienda un poco el fuego. Vemos el calor y lo que es la pajía seca ha hecho que eso es extendido. Entonces inmediatamente han llegado los bomberos, han minimizado lo que es el fuego y siempre la unidad de Serenago al apoyo para tratar de acercar la zona, pero gracias a Dios no ha llegado a mayores, todo ha sido controlado. En estos casos lo más recomendable es que cuando tratemos de hacer ese tipo de limpieza se haga un pozo incinerador. Cobamos un pozo, metemos toda la maleza seca y lo quemamos. Entonces esto ya no va a permitir que el viento fuerte, por más que coja, va a pasar por encima, no va, como digo, la brasa en este caso no va a poder que el viento propague la brasa, lo lleve a un lugar seco. Por eso siempre es recomendable cuando nosotros vamos a quemar, hacerlo en un pozo para que el viento muere siempre. Y si en caso contrario no sea así, tratar de asegurar, tratar de asegurar de enfriar, enfriar toda la ceniza, de que no quede nada. Muchas veces quemamos y pensamos o creemos que está apagado, sin ver que por abajo todavía sigue la brasa. El viento fuerte viene, sopla, lleva esta brasa a un lugar seco y es donde se origina mayormente el incendio forestal. Pero gracias a Dios, como digo, no ha llegado a mayores, a la hora ha llegado a un serenado, ha llegado más que nada después de los bomberos que han sido que han hicieron su trabajo. ¿Y qué extensión más o menos se ha afectado? Estamos hablando más o menos de 15 metros, nada más, 15, 20 metros. Era un cerco y allí había plantaciones de plátano, pero ha sido manejado, controlado y gracias a Dios, inmediatamente, ahí la familia ha comunicado y se ha reportado todo, daños materiales. ¿El sembrío se ha dañado? No, 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 gracias a Dios nada, gracias a Dios, solamente ha sido un susto nada más, pero todo ha sido controlado, solamente daños materiales. ¿Reitera los números de serenado? El 246, ¿no? 4835, 24 horas de día, en servicio de la comunidad guaralina.